Nos encontramos en Mark Fickenford y Frank, cuéntame qué camioneta es esta? Mira, esta camioneta es una de mis favoritas, la Super Dooley F350 Diesel Truck, esta camioneta es la de lujo, tiene todo lo que tú necesitas, si vas a jalar pesado, si vas a jalar bote, si trabajas en el roofing tienes que jalar pesado, todo lo que tú necesitas lo tienes en esta camioneta, no importa cuál sea tu situación migratoria, aquí en Mark Fickenford puedes comprar, llámame ahora mismo al 988758003, te garantizo que te voy a dar el mejor el mejor precio, los mejores pagos, el mejor interés para ti, tu compañía o tu familia, acuérdate que estamos en la 7601 aquí en la South Bureau, en Charlotte, North Carolina, trabajamos a las 9 de la mañana a 8 de la noche todos los días Bueno, aquí en la pantalla van a ver el número de teléfono de Frank para que lo llamen de una vez y puedas llevarte esta camioneta, la de tus sueños, bye bye